... Buenas noches, ya están en el estudio Fernando Iglesias y Daniel Arroyo, los dos son candidatos a diputados nacionales, Iglesias es por la capital, por Cambiemos, en el caso de la capital es por Vamos Juntos, bueno es lo mismo que Cambiemos. El caso de Arroyo es candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa por la provincia de Buenos Aires. Con ellos vamos a hablar de todo, vamos a hablar de lo que viene fundamentalmente, tanto en el terreno post electoral como en el terreno electoral en sí. También de lo que viene en política más allá de las elecciones. El jueves pasado hubo en Barcelona un atentado terrorista criminal que dejó 15 muertes y un centenar de heridos. De este tema que nos toca tan de cerca a los argentinos, porque miles de argentinos viven en Barcelona y otros tantos miles de argentinos van de vacaciones a Barcelona, vamos a hablar con dos corresponsales españoles en Buenos Aires, Carlos Cue de El Diario El País y Robert Moore de La Vanguardia de Barcelona, para preguntarles cómo, por qué Barcelona, cómo creen ellos que sigue esto. Y desde ya son dos periodistas que trabajan en Buenos Aires, dos periodistas españoles que trabajan en Buenos Aires, así que no me voy a privar de preguntarles cómo ven también el proceso electoral, el proceso político argentino y electoral argentino. Bien, como les dije, Fernando Iglesias y Daniela Arroyo. Fernando Iglesias es candidato a diputado nacional por la capital, vamos juntos, que en este caso en la capital es Cambiemos, y Daniela Arroyo es candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Manza por la provincia de Buenos Aires. La primera pregunta que quiero hacerles, ya mirando al futuro, es si ustedes creen que la elección del 22 de octubre, que es la definitiva, va a parecerse a la elección pasada de las PASO. Yo tengo la impresión de que lo que mostraron las PASO es el contraste social argentino, y ahí, para ir a octubre. A mí me parece que como se cargaron los votos en la provincia de Buenos Aires, que primero iba muy arriba uno y después el otro, y que depende de dónde se carguen los votos, gana uno o gana otro, depende si hay más pobreza o menos pobreza, marca el quiebre profundo de la estructura social argentina. Mi impresión es que eso está latente y es un problema grave. Nosotros aspiramos a subir en las PASO, en las PASO del 2015 también subimos, salimos terceros con Sergio Manza cuando eran elecciones presidenciales y pudimos subir, creo que vamos a aspirar y aspiramos a subir, pero diría que más allá de la cuestión de cuántos puntos sube cada uno... Podría decir que la sociedad bonaerense está quebrada entre pobres... Entre los que están afuera y los que están adentro, y entre La Matanza y San Isidro hay 40 minutos. Digo, no es algo que haya inventado el gobierno actual, que viene hace tiempo. Creo que nadie debería tentarse con hacer campaña sobre esa base, porque hay un caldo de cultivo, hay un problema serio. El nivel de tensión es muy grande, lo electoral lo reflejó muy claramente. Para mí ese es el problema central para los próximos tiempos. Nosotros hemos hecho propuestas en ese punto, sobre el tema alimentos, sobre distintas políticas para compensar, pero yo creo que deberíamos crear una política de Estado. Si seguimos tensando esta cuestión de que los pobres están... Hay un grupo que lo vea afuera y otro que lo vea adentro, esto no va a terminar bien. ¿Pero hay alguien que está tensando eso? A mí me parece que el gobierno... Yo creo que pasaron dos cosas. Que el gobierno se tentó con esta cosa de decir nosotros a los otros, y que Cristina opera con una doble lógica. Representa a los sectores más pobres, indudablemente, y opera como tapón. El comerciante que no la pasa bien, el docente que no la pasa bien, dice, bueno, pero por la duda si está Cristina, sigo acá. Yo creo que el gobierno aprovechó esa polarización, esa tensión con Cristina, pero que sacado lo político y visto lo social, es un poquito jugar con fuego. Realmente lo veo como peligroso. Fernando. Sí, hay un quiebre muy fuerte en la Argentina, es muy claro. Y no creo que sea Cambiemos el responsable. Es el producto de 25 años, de un cuarto de siglo de hegemonía del mismo partido, que primero con Menem y después con los Kirchner, hizo lo que hizo. Y yo creo que ese quiebre social se expresó muy claramente en las elecciones. Porque lo que trajo el peronismo como candidatos fue a Cristina, y todos los demás candidatos importantes eran ministros de Cristina, jefe de gabinete de Cristina, secretarios de comercio de Cristina, casi sin excepción. Y eso es lo que tuvo un gran rechazo. Porque ese quiebre, lo más interesante de esto, no es la existencia del quiebre que lo conocemos, no hay más que repasar los mapas electorales de la Argentina anterior, es exactamente el mismo quiebre. La gran diferencia de ahora es que a pesar de que el 2016 fue un año difícil, y que hubo mucha gente que no la ha pasado bien, también hay un dato incontrovertible. En todos los distritos, prácticamente, y sobre todo en la primera y la tercera, que son los bolsones de pobreza más fuertes del conurbano, Cristina perdió votos con respecto a Aníbal Fernández, que era el responsable de la derrota. Cristina sacó menos votos, no en la provincia, sacó menos votos en La Matanza, sacó menos votos en Avellaneda, de los que sacó Aníbal. Lo mismo le pasó a Sergio Massa. Y en todos esos distritos, cambiamos, sacó más votos de lo que había sacado antes. Y eso me parece que es un cambio profundo, profundo en la Argentina. Y efectivamente define dos proyectos del país. Durante 12 años lo que vivimos los argentinos fue un proyecto que lo que intentó fue conurbanizar la Argentina. Es decir, tomar lo peor del conurbano bonaerense, las mafias, las patotas, las drogas, la barra brava, todo eso, y hacer que todo el país se pareciera al conurbano. Y ahora lo que estamos viendo es lo contrario. Es que justamente, yo creo que un símbolo extraordinario es el metrobús de La Matanza entrando en la noche de La Matanza. Hace poco me tocó pasar por ahí de noche, y el contraste es extraordinario. Es decir, durante años tuvimos a todo el conurbano tratando de ocupar todo el país. Y lo que vemos ahora es un intento, yo creo, generoso de las clases medias de los sectores productivos de que nuestros compatriotas que viven en el conurbano, pero que viven también en el norte del país, puedan acceder a niveles de bienestar y a niveles razonables de desarrollo. Para eso es el Plan Belgrano, para eso es el Metrobús de La Matanza, para eso hay una tuneladora que está entrando ahora mismo desde Doxud para el lado de La Matanza, que le va a dar agua y cloacas a 5 millones de argentinos. Agua y cloacas, siglo XXI. Esa es la verdadera grieta, y este gobierno intenta saldarla. Yo creo primero que el gobierno ha hecho una buena elección, y eso está claro. Me parece a mí que está haciendo más o menos lo mismo que se hizo en los 70 y en los 90. Está endeudando de manera complicada al país, está haciendo obra pública, tal cual se hizo en los 70 y en los 90, está avanzando sobre la idea de bajar los costos laborales como un mecanismo de hacer competitiva la Argentina, y está abriendo la Argentina al mundo, en lo que corresponde y en lo que no. En lo que corresponde, porque está claro que la Argentina tiene que abrirse al mundo, y en lo que no, que es importando cerdos o un montón de cuestiones. Yo no le veo una gran novedad al gobierno, claramente en este plano, y muchos gobiernos que hicieron esto, que estoy diciendo, fueron exitosos en un tiempo y en otro no, y nos fueron complicando en términos sociales. A mí me parece que hay que generar una política de Estado, independientemente de lo que cada uno piense. Es claro que hay que hacer obra pública, pero si nosotros no resolvimos el tema del empleo, del trabajo, si no generamos un mecanismo de articulación con el trabajo, se nos queda un montón de gente afuera. La Argentina tiene 30% de pobreza, pero tiene 47% de pobreza en los niños. O sea que los chicos van a crecer, y esto se va a complicar más, va a haber más pobreza en el futuro, si no lo modificamos. Tenemos 35% de trabajo informal, un problema brutal en el mercado de trabajo, y objetivamente aumento del desempleo, y dificultades crecientes. Todo eso requiere una política de Estado. A mí me parece que el gobierno ha sido electoralmente exitoso, que tensa la cuerda, que no cree, no inventó la fractura social, pero está aprovechándose en términos electorales, y yo sacaría eso del costado y diría, empecemos a hacer una política en serio, para incluir a los que están afuera, porque si no esto se va a complicar mucho en serio. Vos lo que decís es que el gobierno se ocupa de la obra pública, pero no del empleo. Exactamente, exactamente, que ya se ocupa de la obra pública, que está bien que se ocupe de la obra pública, pero está desacomodando la estructura de empleo, básicamente, está reprimarizando la Argentina, ¿en qué es fuerte la Argentina? Soja, minería, sector financiero, lo cual es naturalmente así. Pero si no se genera mercado interno, si no se mueve lo que hace la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, si no hay changa, si no hay trabajo informal, si eso no se mueve, se desengancha. Alguien puede efectivamente tener más obra pública, como pasó en los 90, como pasó en los 70, y así todo aumentar la pobreza. Si eso fuera cierto, le hubiera ido excelente al Frente para la Victoria, y a un país, que son los que vienen diciendo unánimemente esto. Toda la campaña escuchamos esto, del trotskismo, de masa, y la gente de masa, el kirchnerismo, exactamente el mismo discurso. ¿Cómo es que le fue mal en las elecciones? Esa es una pregunta que deberían hacerse, porque la verdad, es decir, reprimarizando, hay récord, es decir, ha aumentado las exportaciones, y sobre todo las MOI, las manufacturas de origen industrial, son las que más han crecido, en las exportaciones argentinas. Está creciendo la economía al 3%, pero está creciendo al 7% de las exportaciones, y al 8% de la inversión, y son las cifras anteriores. Ahora creo que ya andamos por el 10% en las dos. Entonces, la verdad es que hacen un diagnóstico que no existe, porque este gobierno recibió una herencia tremenda, y mandatos que eran muy difíciles de cumplir. Había que salir del CEPO, salir del default, y había también que salir de una recesión, que duraba 4 años, bajando a la vez la inflación, y se hizo. No es para tirar manteca al techo, no es que está, pero se hizo. Todo eso que era tan difícil, evitar la crisis, y salir de la recesión, bajando a la vez la inflación, se hizo. Y la desocupación, van 9 meses, creo que ahora ya es el décimo, de crecimiento del empleo. 10 meses de crecimiento del empleo. Por eso le hablan a un público, que no está viendo lo que ellos dicen, y por eso les va tan mal. Lo de la deuda, la verdad es que, a mí a veces digo, si quieren diferenciarse del kirchnerismo, tienen que empezar a decir cosas distintas del kirchnerismo. Lo de la deuda es todo una gran falsedad. Te voy a dar algunas cifras bien concretas. De 4 dólares de endeudamiento, de emisión de deuda, que tomó el gobierno, 3 son para la deuda anterior. Y no solamente 3 son para la deuda anterior, sino que estaban a tasas de interés muchísimo más altas, porque el gobierno anterior, del que participaron muchos, no voy a hacer nombres, resulta que ese gobierno se endeudaba con Chávez al 15%, y con los demás, sobre el final, el riesgo país era alrededor del 10%. Ahora, la tasa media que se endeuda la Argentina, es 4,75%. Es decir, 3 de cada 4 son para repagar la deuda que se tenía, a una tasa menor. Eso no endeuda al país, no empeora la situación, la mejora. Y cuando dicen, 35 mil millones de dólares subió la deuda, tienen razón, hubo un aumento de 35 mil millones de dólares, pero metimos las reservas, crecieron casi la misma cifra. Es decir, te entendía usted con el banco, pero lo pusiste abajo del colchón, y lo pusiste debajo del colchón, porque después, cuando viene el movimiento del dólar, vos tenés que tener también cómo enfrentarlo. Entonces, me parece que el gran problema que tiene la oposición, que se dice el peronismo republicano, el peronismo democrático, es que perdieron dos años. Perdieron dos años. Prometieron una renovación, se presentaron con los mismos candidatos de siempre, se presentaron con Cristina y los candidatos de siempre, y además, con las mismas ideas económicas de siempre. Y además, después de haber dejado un tercio de los argentinos en la pobreza, participando de un gobierno, que en el mejor momento de la Argentina, 12 años, con la soja promedio a 470, el triple de lo que tuvo de la Rúa, ahora anda por los 340, 350. Condiciones excepcionales, dejaron un tercio de los argentinos en la pobreza. Y después de eso, además, los usaron en la campaña como argumento de campaña. Eso no funcionó. Y no es que no funcionó en la capital federal. No funcionó tampoco en La Matanza, no funcionó en Avellaneda, no funcionó en el Conurbano. No, yo lo que creo, que algunas cosas son efectivamente así, pero que hay que tener cuidado de no mirar con un solo ojo. ¿Qué acaba de hacer el ANSES? Acaba de dar crédito a la gente que tiene la Asignación Universal por Hijo, y los que tienen pensiones, al 24% anual, promedio 5.000 pesos, 500.000 personas se anotaron. ¿Por qué se anota alguien para sacar plata? Porque está endeudado con todos lados. Las familias están sobreendeudadas hoy. Plata que entra en la casa es para tapar agujeros, porque todo el mundo paga en cuota, porque está endeudado con la financiera de la esquina, la vuelta, donde fuera. Toma ese crédito para tapar otros. Claramente es mejor, porque a la persona le conviene tomar el 24%, pero esa plata va a la financiera al 100%, hace este circuito, porque hay un problema importante. Hay una bicicleta financiera claramente en la Argentina, eso es evidente, lo que no quiere decir que no haya sido difícil la situación que tomó. Lo que quiero decir simplemente es, el gobierno claramente está encarando obra pública, y eso es una buena cosa, no está viendo a mimo de ver el mercado laboral, y si hay 11,8% de desocupación en el conurbano morenense, hay una potencial crisis importante, y además me parece que el tema social hay que tomarlo de otra manera, lo digo respetuosamente, hay un conflicto, la grieta es social en la Argentina, uno puede potenciar con el kirchnerismo, no peronismo, no peronismo, pero la grieta es social. Pero te referís a la grieta social, digamos, entre pobres y pobres. La grieta social es, hay cuatro argentinas. O te referís a la grieta política, kirchnerismo antikirchnerismo. El kirchnerismo antikirchnerismo se expresa en lo político, y el gobierno y Cristina lo han potenciado ambos, porque ha sido un negocio. Ahora, hay una Argentina más complicada, nosotros tenemos una Argentina de la pobreza extrema, de los que no tienen lo mínimo, otra Argentina de la gente que hace changa, que tiene trabajo informal. Esas dos argentinas representan el 60% de su conjunto. Una Argentina de clase media, y una Argentina de clase alta, muy pequeña, del 5%. Esas dos argentinas de abajo, objetivamente están empeorando. Alguien que está ahí puede decir, bueno, yo voy a votar al gobierno, porque no quiero que venga Cristina, o por lo que fuera. Eso habla bien de la estrategia comunicacional del gobierno, pero no le va bien en su vida, no está bien. Se está complicando la cosa. Yo creo que hay que, con más humildad, ver lo que está pasando, y ver que la situación se está poniendo espesa, sobre todo en los sectores. Si hay más gente en los comedores comunitarios, si baja el consumo de leche, si hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, cualquiera que recorra un comedor sabe que hay más gente hoy. Si hay más gente endeudada, si hay un supermercado, hace una promoción, y hay ocho cuadras de cola, algo está diciendo eso. Bueno, tomemos en cuenta eso, en serio, más allá de creer que está, de la grieta de A o B, porque eso es lo que va a generar el potencial conflicto social en los próximos años de Argentina, me parece a mí. Justo mañana se da, va a haber una manifestación de la CGT, y un poco se ha dado esta discusión dentro de la CGT, si era oportuno o no la manifestación. ¿Qué opinan ustedes de esto de mañana? Me parece que es legítimo que los gremios se expresen y que se hagan a la calle, no hay ningún problema con eso. Me parece que no creo que tengan en este momento, ni lo que hacen los gremios, ni el discurso de Daniel, tengan una... Para empezar, habrá que hablar de... Si hay algo que no hay en este gobierno, es soberbia. Cambiemos, no se consideran... Nadie se considera iluminado. Nos consideramos simplemente una herramienta que la sociedad argentina encontró para sacarse de encima el populismo. Y sabemos perfectamente que no hay que cometer error. Hubo otros que ganaron una elección, como de Narváez o como Massa, y se creyeron los benditos, de no sé qué cosa, y entraron en la soberbia y cometieron muchos errores. Nosotros sabemos que somos simplemente un instrumento. Y la verdad es que... Un gran cambio, yo creo, es que la gente... Yo creo que hay dos cambios fundamentales, ¿no? Y que se perciben también en el conurbano. El gobierno, y no solo el gobierno, todos los que decían la catástrofe social, subestimaron a la gente, porque apostaron directamente al voto bolsillo. Y no entendieron lo que pasó, porque la gente vio otras cosas. Primero, no hace falta tener un doctorado en Harvard para darse cuenta si te gobierna una mafia o si te gobierna un gobierno. ¿No? Porque el gobierno te puede gustar más o menos, pero una cosa es un gobierno y otra cosa es una mafia. Dos, la gente vio también a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que se metió con la buena herencia y terminó refugiada en una unidad militar. Vio que la ministra de Seguridad allanó la 1-11-14 y se llevaron a todos los narcos. Que allanaron por primera vez la salada. Vio la obra pública. Saben que está viniendo la tuneladora con el agua y la cloaca, pero también están viendo que se está haciendo pavimento. Todo eso la gente lo vio. Y la gente apostó por un país diferente independientemente de que fueran sectores que es cierto que no la pasaron bien desde el punto de vista económico. Pero tampoco hay que mentir con esto. El consumo se está recuperando. Ya van dos trimestres en que el consumo no baja, sube. Y siguen diciendo que baja, sube, está subiendo el consumo. Y algo que es más importante, bueno, última cifra de ahora, día del niño, feriado, todos, 3% arriba del año pasado. Digo, el consumo se está recuperando. Pero además, yo creo que la gente ha tomado algo. Mirá, yo creo que hay un, Joaquín, hay un emblema que es fantástico. ¿Vos te acordás la parejita del banco, ¿se puede nombrar el banco? Sí, ¿cómo no? El banco Galicia, que antes vendían viajes y salía ella con todas las bolsas, qué sé yo, ahora promocionan créditos hipotecarios. Eso es un cambio del patrón de consumo, que es extraordinario, porque no es que el gobierno solamente está pensando en el largo plazo. No es solo que el gobierno no está haciendo la gran Kirchner o la gran Menem de armar una bolsa de consumo y hacer un festival por 4 años para que lo paguemos por 10. La gente está pensando en el largo plazo, la gente, hay récord de venta de motos. ¿Las motitos para qué son? No es la Harley Davidson de voodoo, es el chico que se compró una moto para hacer el reparto en la pizzería, es el chico que quiere, que se tiene que mover y que está en un lugar donde no llega bien el transporte público y se compró la moto. Hay récord de créditos hipotecarios, se multiplicaron por 6, cada 2 minutos hay una familia argentina que accede al crédito hipotecario. Y eso es, no sé si técnicamente un economista lo dirá mejor, es consumo o no es consumo, eso es inversión de largo plazo y las familias argentinas están apostando a largo plazo porque ven que hay un gobierno que apuesta a largo plazo, no apuesta a crear un festival de crecimiento para asegurarse la reelección como hizo Kirchner o como hizo Menem, sino piensa en el largo plazo y en el país. Cloacas, agua potable, equipamiento, infraestructura, plan Belgrano, todo eso. Y al mismo tiempo salimos de una recesión que duraba 4 años y de a poco se está recuperando el consumo. Me parece que es un resultado más que aceptable para 2 años en una situación además difícil desde el punto de vista político. No, a ver, yo creo que la movilización de la CGT tiene que ver en parte porque se viste que hay despidos, que hay dificultades, que hay retracción en las horas extras. Pero a ver, a ver, ¿por qué hay 2? Pero veamos el INDEC, por eso hay una forma de resolverlo que es el INDEC. Tan distinto que yo se lo pregunté a varios, porque por un lado Fernando Iglesias dice se está creciendo el empleo, por el otro lado. Yo creo que en parte yo creo que hay cosas que son ciertas las dos. Yo creo que hay una parte que se está desenganchando al gobierno y hay una parte que está consumiendo. Yo creo que en parte son ciertas las dos. Después hay datos objetivos, el INDEC dice 9,2% de desocupación, 9,9% de subocupación, 11,8% de desocupación en el conurbano, lo plantea el propio INDEC, eso marca que hay un problema importante. Me parece que lo que tiene que ver con la marcha de la CGT tiene que ver con que objetivamente hay problemas con los convenios colectivos, hay discusión con las paritarias y hay un debate que el gobierno sin duda va a plantear y que es evidente porque lo viene planteando que es el tema de la reforma laboral y ahí seguramente va a haber conflicto porque está claro que en una sociedad donde hay tantas dificultades suponer que esto funciona con salarios a la baja, suponer que la flexibilidad laboral lo va a hacer competitiva a la Argentina, chau, intentos de ese tipo de Argentina y funcionaron mal. a mí me parece que eso va a un conflicto, a un conflicto importante y me da la impresión de que realmente no se está cuidando el mundo del trabajo. Es decir, la Argentina tiene varios trabajos, varias formas de trabajo. El que tiene trabajo formal, el que trabaja en negro, el que hace changas, el que tiene un plan social y contrapresta a una cooperativa, el que está desocupado, el que tiene trabajo en esclavo que es casos como el del campo o casos como la industria textil. Todo eso es el mundo del trabajo. Algunos están en el siglo XXI, otros están en el siglo XX, otros están en el siglo XIX. Un pibe sin secundaria completa perdido en el conurbano bonaerense. El gobierno no inventó eso, pero creer que está funcionando todo esto, que todo va bárbaro, que se está moviendo, no es cierto. Nadie dijo eso. Se está desenganchando una parte importante y no habría que autoengañarse con datos. Hay datos, lo que plantea Fernando, que son ciertos, hay datos que marca el INDEC, que contradicen eso y sobre todo hay un problema importante que debería transformarse en política de Estado y no en discutir quién dice más cosas o quién habla más largo. La tasa de despidos durante todo el gobierno de Cambiemos es menor que el promedio de despidos de los 12 años del kirchnerismo. No hay más que agarrar la cifra del INDEC. Lamento no haber traído el gráfico, lo voy a publicar en el próximo libro, el que quiere lo puede ver ahí, lo voy a subir si quieren a mis medios para que lo vean. La tasa de despidos de la época de Cambiemos es fácil de calcular. Cantidad de despidos con respecto a la población laboral es menor durante el gobierno de Cambiemos que la media del gobierno kirchnerista a pesar de todas las ventajas que se gozaban. Dos, por supuesto que hay que modernizar el mercado de trabajo. El gobierno demostró como sin tocar los derechos laborales se pueden hacer acuerdos beneficiosos que los propios sindicatos acogen. El sector petrolero es uno, el sector automotor es otro, donde se lograron acuerdos entre los empresarios y los gremios para adaptar la mecánica de trabajo al siglo XXI cuando las leyes son del siglo XIX y eso no es ir contra los derechos laborales y la verdad es que cansa un poco porque es lo mismo el gobierno si gana va a hacer esto. Ya no dijeron que iban a sacar la asignación universal por hijo, que iban por los derechos sociales, que iban a privatizar el Olinia, todo. Lo mismo le dijeron a Macri cuando tomó la ciudad. Le dijeron que iba a privatizar las escuelas, resulta que después de 8 años el único distrito donde aumentó la matrícula pública fue la ciudad de Buenos Aires. La verdad que yo creo que la gente está cansada de estas cosas, de las cosas terribles que va a hacer el gobierno cuando asuma, cuando ve que no las estás haciendo. Puedes estar más de acuerdo o menos. Cifras de desocupación y pobreza. Yo no dije ninguna cosa terrible. Lo que estoy diciendo es que hay un problema importante que hay que trabajar. No, vos dijiste, Daniel, que el gobierno va a hacer lo mismo que se hicieron en otras flexibilizaciones laborales. Te recuerdo que la última grande la hizo tu partido. Te recuerdo, ¿no? Yo lo que dije es el gobierno se endeuda, el gobierno hace obra pública. No se endeuda, lo acabo de demostrar que no se endeuda. La deuda es perfectamente... Es muy evidente que se está endeudando. Hace obra pública. Achica la estructura de gastos a través de la cuestión laboral y lo vive planteando permanentemente el gobierno que el costo salarial es parte del problema. Está subiendo la masa salarial. No sé si te informaste. Dato oficial del INDEC. ¿Por qué hay un INDEC? El gobierno neoliberal que iba a acabar con todo... ¿El gobierno no cree que el costo laboral es parte del problema de la Argentina? Creemos que los costos generales de la Argentina son muy altos. No solamente el costo laboral. Y finalmente, lo otro que yo... Y cuando hablamos cuando decimos el costo laboral gran parte son los impuestos. Absolutamente. Y gran parte de eso ha ido, por ejemplo, a dónde va toda esa plata es una linda pregunta. Sobre todo para quienes tuvieron responsabilidades en la anterior administración. Porque resulta que el kilómetro de ruta del año 2016 vale 40% menos con los mismos proveedores que en el 2015. A dónde iba toda esa plata cuando decimos reducir costos. El primer lugar donde hay que reducir costos es ahí. En el nivel enorme de corrupción que hubo y de dónde se despilfarró esa plata. Y pobreza y desocupación vos das dos cifras. Desde luego que son cifras dramáticas. 9,2% de pobreza. cuando asumió este gobierno era 9,3. 9,3. Y el próximo registro no te preocupes porque va a impactar en las elecciones porque lo van a dar en septiembre porque es semestral. El único que hay trimestral que es de la Ciudad de Buenos Aires en el último trimestre bajó dos puntos. En un solo trimestre Ciudad de Buenos Aires índice oficial. El propio índice oficial de la Ciudad de Buenos Aires marca la brutal contraste entre el norte y el sur en la propia ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en el conurbano? Mucho menor que el que había cuando agarramos y estaba Ibarra. Mucho menor que el que estaba... Bueno, date una vuelta. Yo conozco bien. Date una vuelta por Parque Patricio. No me doy ninguna vuelta nunca. O sea que realmente te agradezco. Pero quiero decir, está mismo pasando con el conurbano. El conurbano antes era primer cordón, segundo cordón, tercer cordón. Más cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Mejor situación, más lejos peor. Hoy es norte-sur. ¿Y cómo se refleja eso en lo electoral? Vienen los votos de la tercera sección electoral son de una manera, de la primera son de otra. Abramos los ojos. En serio, hay un problema importante. Yo creo, modestamente, que hay que tomarla. Yo le quería hacer una pregunta. Si ustedes creen, ustedes dos pueden ser, son posibles, miembros de la Cámara de Diputados que viene, si ustedes creen que puede haber, porque todas estas cosas necesitan un acuerdo entre el gobierno y la oposición. ¿Ustedes creen que eso es posible? Entre el gobierno y el peronismo. Yo creo que hay tres cosas que tenemos que poner de acuerdo en serio. Una es reformar la escuela secundaria. Con esta escuela secundaria no va a haber creación de empleo en los próximos tiempos ni posibilidad de inclusión de los jóvenes donde hay 20% de desocupación de los jóvenes. Saquemos la discusión, hagamos una escuela secundaria moderna, integrada para todos los chicos adentro. Segundo, resolvamos el tema del crédito. El crédito es generador de pobreza hoy. Es objetivo. El que tiene tarjeta de crédito paga el 60% anual cuando paga las cuotas y patea para adelante. 100% anual en la financiera de la esquina donde fuera. Y tercero, cortemos la venta de droga en los barrios y en eso yo creo, mi mirada, es que no es con la policía que se va a cortar la venta de droga sino que hay que hacer una fuerza especial por fuera de la policía. Esas tres cosas, escuela, crédito, narcotráfico, tiene que ser política de Estado. ¿Qué importa? Quien gobierna y tiene que ser los próximos 20 años. Eso hace a la madurez política y todos tenemos que hacerlo y tenemos que cargarlo. Para eso lo que hace falta es definir. La diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Pongamos un presupuesto, áreas del Estado que hagan eso y vayamos los próximos 10 años. Sí, sí, que tengamos un diagnóstico tan distinto sobre todo con respecto a las responsabilidades no quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo pensando en el futuro del país. Y yo estoy de acuerdo. Me parece razonable que hay que crear una revolución educativa pero claro, primero hay que este gobierno ha estado dos años atajando penales y tratando que no se prenda fútbol rancho. Es decir, ahora llega el momento, yo creo que las elecciones de octubre son importantes justamente por eso porque además es un gobierno extremadamente débil. Un diputado de cada tres, un senador de cada cinco, cinco gobernadores de 24. Es el gobierno más débil de la historia argentina que tuvo que enfrentar una situación que iba directo a la crisis. Entonces, claro que las cosas de más largo plazo las tenemos que discutir y nos tenemos que poner de acuerdo. Crédito ya se está haciendo mucho. Me parece que hay una revolución del crédito en las dos cosas. Las mencionaste vos. Una, para los jubilados y para la gente de asignación universal por hijo la posibilidad de acceder a créditos... Al 24% que el Estado le da el 24%. Sí, 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 salieron del usurero que lo cobraba 80%. Pero es que lo que estoy diciendo yo es que se lo das a la persona y la persona le paga al usurero. Le está llevando la plata al usurero. Claramente. La gente toma crédito para cancelar las deudas que tiene. O sea que vos decís que era mejor antes cuando gobernaban ustedes y la gente se endeudaba con el usurero. No hagamos ofismas baratos. Básicamente. Lo que está haciendo es tomando el crédito porque no le alcanza la plata y pagando. Lo que tiene que... Es mejor que tomar el 24% claramente. nosotros nunca hemos tenido la pretensión de decirle a la gente lo que tiene que hacer. El Estado tiene una responsabilidad. Ha creado, ha aumentado las posibilidades de crédito para los trabajadores y la gente que percibe jubilaciones mínimas y asignación universal por hijo que decidan ellos lo que hacen con eso. Dos, el crédito hipotecario es un cambio radical en la forma... Absolutamente. entonces ya en los créditos creo que a pesar... Lo otro no es lo que está funcionando. A pesar... Bueno, parece que la gente ha opinado otra cosa en la sur. ¿Porque ha tomado crédito? Sí, claro. Claro que se ha tomado crédito. ¿Cómo no? 500.000 personas eso es lo que estoy diciendo. Y bueno... 500.000 personas están tomando crédito porque están sobreendeudadas. Es un dato objetivo que lo que hay que hacer es tratar de meterse con... Cambiar el sistema de crédito en Argentina es una tarea que tenemos que hacer todos, ¿no? Discutir si el gobierno es 24. Tenemos que hacerlo todos de verdad porque el crédito es generador de pobreza en Argentina. Ahora y lo era con el gobierno anterior. Con lo cual hagamos algo en serio y no siempre la chicana de discutir la cosita chiquita. No hay ninguna chicana de discutir. Yo te estoy diciendo simplemente que para el sector de la población que está más abajo el gobierno ha creado unas líneas de créditos que no existían antes. Porque vos mismo estás diciendo que el saldo de 12 años de fiesta fue que la gente se endeudaba el 60% con el usurero. Y hoy... Se está intentando... Dejame terminar. Se están intentando solucionar esa situación y la gente verá cómo administra ese dinero. Una sugerencia. No lo hagamos al 24 y ya que tenemos los fondos de la C, bajémoslo. No lo hagamos al 24. Es una sugerencia que puede ser romana. Pues si el Estado te da el 24% al que no le alcanza la plata hay un problema. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Que es un poco desgastante escuchar siempre. Este gobierno tomó una situación muy difícil. Un país que estaba quebrado con 7% de déficit fiscal con un nivel de impuestos agotador para el sector productivo para las clases medias y para todos. Y los que crearon todos eso ahora vienen con ideas sobre cómo solucionar los problemas que dejaron. Entonces eso cansa un poco. Yo estoy de acuerdo que nos tenemos que poner a discutir. Hay un país que gobernar. Yo soy enemigo de los pactos de la Moncloa. No me parece que se lleven a ningún lado. No me parece que haya en la oposición de aquí ningún Felipe González. Pero sí, el lugar de la discusión política y de los acuerdos y de los desacuerdos desde el Parlamento siempre este gobierno ha tenido esa política y seguramente la va a tener. Lo que necesita creo yo ahora es reafirmar primero Macri dice que es el primer tiempo lo de las PASO. Yo creo que no. Que ni siquiera es el primer tiempo porque si vos en el primer tiempo ganás 2 a 0 te llevas los dos goles al segundo tiempo. Acá los votos arrancan otra vez de 0 a 0. No hay que perder la dimensión. Las verdaderas elecciones vienen ahora en octubre. El gobierno necesita otra vez un espaldarazo de confianza necesita que la gente se exprese a favor del cambio reafirme lo que votó no solo en las PASO sino en el 2015 y desde luego vamos a tener siempre una actitud abierta para discutir con la posición aunque no estemos de acuerdo en cuál es el origen de los problemas que tiene el país. Bueno, un momento de acuerdo por lo mínimo. Que hay que hacer política de Estado está claro en Argentina o hacemos política de Estado o se desacomoda del todo en serio la cosa con lo cual todos tenemos la obligación de cualquier partido que sea de encarar algunas cuestiones que duren los próximos 10 años en nuestro país. Le agradezco a los dos. Muchísimas gracias. Una pausa. Bien, el criminal atentado de Barcelona en Barcelona y dos colegas que todos los que los leemos respetamos mucho Carlos Cueco responsable del país en Buenos Aires y Robert Moore responsable de la vanguardia de Barcelona en Buenos Aires. La primera pregunta que les quiero hacer es que me sorprendió algo que leí en los últimos días a propósito de este atentado y es que Barcelona era una ciudad de riesgo pero que nadie decía de riesgo de atentados terroristas. ¿Por qué Barcelona? En realidad cualquier ciudad que sea turística de esas dimensiones como el caso de Londres o de París era un objetivo terrorista eso lo sabían los servicios de inteligencia en Barcelona se desarticularon en los últimos años muchas células pequeñas o grupos que aseguraban la policía aseguraba que estaban en condiciones de preparar algún tipo de atentado y en realidad no se había producido nada así excepto el caso de Madrid en el 2004 que fue Al Qaeda no fue Estado Islámico pero digamos era una cuestión seguramente de tiempo porque es un destino uno de los principales destinos de Europa ahora mismo y lo que buscan los terroristas de Estado Islámico es repercusión mediática no hay que buscar otro tipo de explicación en Barcelona la prueba es la cantidad de heridos y muertos que hay de nacionalidades que hay que son 34 o 38 en un momento en el pleno mes de agosto que es cuando más turistas recibe la ciudad por tanto ese es el motivo que hay por el cual se ha elegido Barcelona como podía haber sido como fue antes París o fue Londres o como podía haber sido otra ciudad lo que pasa es que además obviamente esto para el gran público internacional desde Argentina pasa desapercibido en España si el diario de Robert La Vanguardia y el mío el país han hecho muchas informaciones en los últimos años sobre las células islamistas que estaba habiendo en Cataluña en particular Cataluña es un lugar especialmente sensible como lo era Madrid cuando el 11M los grupos que se organizaron claro lo que pasa es que es mucha menos noticia cuando se evita un atentado cuando se detiene a un grupo pequeño de terroristas que cuando sucede el atentado pero en los últimos años desde el 11M ha habido 700 detenidos porque en España además se cambiaron las leyes después del 11M que hay que decir que antes del 11M España no estaba muy preparada en 2004 y de hecho fue una gran polémica entre los expertos que España estaba muy preparada para el terrorismo de ETA que llevaba muchísimos años combatiendo y no estaba muy preparada para el terrorismo no es la mixta desde ese momento se especializó hay más de 3.000 policías España es de hecho dentro de Europa uno de los países que más se le reconoce la capacidad de evitar atentados en los últimos años pero todos los expertos te dicen que llega un momento en que es inevitable o sea que llega un momento en que alguien se meta por las ramblas con una furgoneta es prácticamente inevitable pero lo cierto es que se ha detenido muchísima gente España es un país de máximo riesgo islamista Cataluña en particular y hay muchísima gente dedicada a intentar repetirlo lo que pasa es que a estos se les escaparon claramente a propósito de lo que decía yo les estaba leyendo también una nota del New York Times donde habla de la eficiencia de los servicios de inteligencia españoles como uno de los más respetados del mundo en materia de terrorismo y la verdad que sorprende sobre todo en argentinos que acá tenemos atentados desde hace 20 y tantos años y no se han resuelto nada que ya a 3, 4 días después las células están totalmente o presas o abatidas todos los miembros están presos o abatidos ahora parece que no es suficiente nada es suficiente nada es suficiente o sea evidentemente España no porque sean los policías españoles más brillantes que los demás sino por experiencia lamentablemente España lleva sufriendo un terrorismo brutal antes de tan 900 muertos eso genera una dinámica de conocimiento de policías especializados y eso eso ha hecho que haya muchos policías en España que sepan de esto que hay mucho intercambio información desde hace muchísimos años pero la cédula esta hoy hemos visto el terrorista el último terrorista que ha muerto que lo han lo han lo han matado hoy que se estaba escapando que parece que es el que llevaba la camioneta son personas son jóvenes jóvenes de un pueblo Rubén conoce aquello mucho mejor que yo Rubén es catalán y lo podrá explicar pero es un es un pueblo cercano al Pirineo súper tranquilo donde eran jóvenes absolutamente integrados ahora está hablando todas las familias los amigos hoy había muchos reportajes en la prensa española diciendo no nos lo podemos creer porque son jóvenes no son gente marginada extraña son gente absolutamente del pueblo integrada que tenía trabajos que cobraba sueldo que había tenido un buen pasar por la escuela es muy difícil saber que una persona de esas está preparando un atentado es muy difícil llegar a esa conclusión Robert ¿hay otras ciudades de España que tengan un riesgo parecido al de Barcelona? yo creo que cualquier ciudad que tenga esas características de recibir miles o millones de turistas al año como en el caso de Barcelona Madrid Sevilla todas las grandes ciudades que tienen además monumentos simbólicos porque en el fondo lo que buscan los terroristas es eso es decir atacar un símbolo ha habido muchas informaciones estos días sobre cuáles eran los objetivos parece que el atentado se frustró por la explosión que hubo previamente por un error de manipulaciones explosivos y se adelantó y murió un imán que parece que en el cerebro no se sabe todavía si es uno de los que está ahí parece que la policía tiene las sospechas de que es uno de ellos pero en todo caso de las 12 personas que había en la célula en la célula había dos o tres que estaban manipulando los explosivos que explotaron y eso hizo según la policía que se adelantara el atentado de una manera probablemente mucho más chapucera de lo que lo tenían planeado que es simplemente metiendo la camioneta en la rambla parece que había tres camionetas preparadas y entre las entre las especulaciones que hay es que iban a atentar contra contra ha habido varios rumores contra la Sagrada Familia entonces cualquier ciudad que tenga un símbolo hemos visto ahora en la Torre Eiffel este mes también hubo un pequeño incidente ahí cualquier ciudad que tenga un símbolo mediático es objetivo de los terroristas en Europa y otra cosa que quería añadir a lo que decía Carlos cuando hablaba de que los terroristas eran europeos este es el gran problema que existe cuando se habla del Islam se piensa en Oriente Medio no, no los terroristas ha pasado también en Francia ha pasado en el Reino Unido tiene nacionalidad europea esta gente tiene la nacionalidad pero no nación no importa el que han matado hoy llegó con tres años y algunos son nacidos de los doce hay varios nacidos son gente del pueblo que habla catalán que ha estudiado en las escuelas públicas catalanas que su trabajo es allí están totalmente integrados toda su familia está allí no son gente llegada de Marruecos o de Siria para atentar son jóvenes algunos de 17 años del pueblo absolutamente identificados con los chavales del pueblo juegan al fútbol o sea son gente absolutamente integrada esto es Cataluña lo mismo sucedió en Francia sucedió en el Reino Unido o sea los terroristas todos tienen o residencia o nacionalidad europea ese es el gran desafío es decir se piensa en Oriente Medio cuando se habla de los islamistas y en realidad el problema es que son europeos los terroristas son europeos y ese es el gran debate y el gran reto que tienen que afrontar las autoridades porque no es que vengan aunque muchos efectivamente en el caso de Londres en el caso de este atentado no era un caso digamos bastante extraño no había ninguno de los terroristas que estuviera fichado ni que hubieran tenido alguna conexión previa solamente el imán tenía algún tipo de vínculo pero el resto no en cambio los atentados de París y de Londres siempre había varios terroristas que habían ido a Siria habían vuelto que tenían algún tipo de vinculación radical y por eso creo que hay que tener mucho más mucho más atención en este momento porque España a diferencia también de lo que es Francia o el Reino Unido donde la época colonial hizo que muchos inmigrantes llegaran y hoy y se generaran digamos guetos alrededor de las grandes ciudades donde guetos donde las las personas de origen islámico o del mundo árabe no se muchos no se integraron bien y se generaron estos problemas en Francia más que en el Reino Unido más gente más problemas en cambio en España con la dictadura de Franco el tema de la inmigración es un fenómeno relativamente moderno de los años 80 de los años 90 cuando empiezan a llegar los primeros inmigrantes y estos chicos que atentaron tenían 17 18 19 20 años estamos hablando de hace 20 años cuando sus padres o ellos habían llegado muy chiquititos es decir es un fenómeno relativamente nuevo y creo que para esto es lo que no estamos seguramente preparados en la sociedad española y en la sociedad catalana ahora si uno se pone a ver la línea de los atentados y parte de la nueva etapa de los atentados que empezó el 11 de septiembre del 2001 digo la nueva etapa porque nosotros acá tuvimos 12 en los años 90 muy fuertes pero la nueva etapa la sofisticación del 11 de septiembre del 2001 a esto que es muy grotesco casi rústico esto es meter una camioneta hay una decadencia y ahora claro en la decadencia también se llevan muertos esto está claro ¿ustedes lo ven así? No, sí mucha gente bueno decir esto con tantos muertos encima de la mesa es terrible pero es evidente que hay una decadencia en el sentido de que hay menos organización hay menos logística hay menos dinero y eso desde el punto de vista de las organizaciones terroristas implica decadencia es evidente que el problema lo tiene Europa pero la solución está en Oriente Medio la solución está en el combate que se está haciendo contra los ideólogos de este terrorismo y es evidente que ahí se está debilitando es evidente que están en una situación mucho peor ahora que se esté debilitando no quiere decir que no tengan capacidad de matar lo dramático que demuestra el atentado de Barcelona es que matar es fácil y barato porque el alquiler de una camioneta cuesta 100 euros alquilar una camioneta por un día y se puede hacer esto por 100 euros entonces siempre que tengas a gente dispuesta a morir que eso es lo terrible ahora todo el mundo está diciendo incluso esto también es terrible decirlo pero se está escribiendo estos días no es ni siquiera el momento de mayor número de muertos por terrorismo en la historia de Europa Europa desgraciadamente ha tenido oleadas de terrorismo de Italia lo ha tenido España lo ha tenido Francia lo ha tenido Inglaterra con el IRA quiero decir que lo que está pasando con esta nueva forma de terrorismo es que es un terrorismo tan sencillo tan brutal tan aterrador precisamente por la sencillez porque todos identificamos perfectamente todos hemos paseado seguramente los que estamos aquí en esta mesa y muchísimos que están escuchando han paseado por las ramblas identifican ese lugar tienen en Argentina todo el mundo tiene algún familiar que vive en Barcelona es algo tan cercano que aterra muchísimo pero no es cierto que la capacidad de organización de estos grupos sea la más poderosa de la historia de los atentados en Europa ni en el mundo no es verdad no es así lo que pasa es que tienen una capacidad mortífera tremenda Robert vos crees que la situación en el espacio público de España sobre todo de Barcelona va a cambiar mucho porque yo estuve hace poco en España y no se veía tanta presencia policial como si se ve en París en Londres un país con ciudades bastante pacíficas no se veía ese estado de guerra que había en otros vos crees que esto va a cambiar quizás a corto plazo en estos próximos días se aumente la seguridad yo creo que en todo caso por ejemplo lo que se ve en Francia yo vine ahora de París hace unos días y me sorprendió le decía Carlos desde la última vez que había estado la cantidad de seguridad que hay para entrar en los monumentos quizás esto empiece a suceder en España dudo mucho que se desplieguen los militares como es el caso de Francia por motivos también históricos ver patrullar a militares en las calles españolas no solo en las catalanas no creo que a la gente le gustase es una sociedad todos los que habéis estado allí lo sabéis muy abierta se vive mucho en la calle no tanto como en Europa que hace más frío entonces eso es difícil que en España se llegue a tener ese tipo de medidas de seguridad tan visibles en la calle aunque evidentemente seguramente habrá que aumentarlas pero la clave en todo caso siempre está en la prevención en investigar bien este caso en este caso por ejemplo del imán que no se detectó a tiempo esa radicalización es un el terrorismo islámico el problema que tiene es que quizás esté más desorganizado como decía Carlos porque estamos hablando de cédulas muy chapuceras que actúan como pueden o que reciben un encargo no se sabe muy bien de quién pero efectivamente como tienen esas ganas o esa poca importancia en morir son ataques como hemos visto también en el caso de Francia de que un tipo con un cuchillo puede llegar o con un martillo o con un martillo es decir es tan difícil de prevenir de prevenir desde la acción en la calle porque como son gente que están dispuestas a morir les da igual pero sí que digamos hay que trabajar en la prevención social sociocultural estos chicos como decía Carlos también son chicos que estaban criados en ese pueblo que es un pueblo muy pequeño al norte de Barcelona 100.000 personas 150.000 personas una capital de comarca entonces es mucho más extraño lo que ha sucedido porque no estamos hablando de chicos que estuvieran camuflados en una gran ciudad en el extra radio es un chico realmente que sorprende mucho lo que han llegado a hacer probablemente radicalizados es lo que está todavía por investigarse por este imán y es ahí donde hay que ir a las causas de la radicalización de estos jóvenes bien les iba a preguntar por la Argentina pero se me fue el tiempo así que los comprometo a que vengan de vuelta pero a hablar de la Argentina muchas gracias a los dos una pausa mañana va a haber una manifestación otra más de la CGT en la Plaza de Mayo reclamando distintas medidas creo que en el fondo lo que está el temor a una reforma laboral que el gobierno la anuncia en términos generales pero no da los detalles pero reforma laboral que un poco se está imponiendo por el costo laboral que significa en la Argentina no sobre no el costo que significa tanto los salarios sino sobre los impuestos sobre el salario que tiene que pagar ya sea el que cobra como también el empresario que contrata demasiados impuestos me parece y me parece que por eso se están asustando demasiado los dirigentes gremiales pero cada vez que se habla en la Argentina de la reforma laboral los sindicatos se ponen críticos se ponen mal se erizan ahora de todos modos es un acto bastante singular porque no no están todos de acuerdo con que tenga que hacerse esa manifestación si estaban todos de acuerdo antes cuando la convocaron hace como un mes antes de las elecciones del 13 de agosto está por un lado Moyano y los gremios progresistas o de izquierda que están dentro de la CGT Moyano y la izquierda es medio rara esa mezcla porque nunca Moyano se llevó bien con la izquierda pero bueno en esta vez están juntos y por otro lado lo que se llama los gordos que no son no son porque son gordos físicamente algunos son gordos también pero se les llama los gordos porque son los sindicatos con grandes con gran número de afiliados el comercio la construcción todos ellos dicen no acá pasó el 13 de agosto pasó hubo un gobierno que fue votado por la mayoría de la sociedad el gobierno el partido del gobierno es el partido que más votos sacó en el orden nacional respetemos eso esta convocatoria es extemporánea y esperemos un tiempo más estas son más o menos las posiciones ahora digo después de los convocantes a todo esto en la marcha de mañana va a estar también la izquierda pero la izquierda pura y dura la que no está en la CGT la del polo obrero la del frente de izquierda de los trabajadores que va a ir por una senda paralela no por la misma senda sino por una se van a concentrar en otro lado pero van a converger en la casa en la plaza de mayo con lo cual esto puede terminar como el último acto de la CGT también con alguna con algunos chisporroteos entre los distintos grupos de izquierda y de derecha sindical ahora a ver ellos hablan de otros problemas de desocupación de me parece que están dramatizando un poco la situación social pero también es cierto que hay problemas esto nadie lo discute hay problemas en la Argentina hay problemas heredados problemas que se han mantenido tanto en la oferta de trabajo en la conservación del trabajo en materia de inflación en materia de capacidad adquisitiva del salario fundamentalmente después de tanta inflación todos esos problemas están ahora según los índices del INDEC y ahora es creíble el INDEC se está superando eso la Argentina ha vuelto la economía argentina ha vuelto a crecer después de 5 años de estancamiento y recesión el empleo ha vuelto a crecer también poquito pero ha vuelto a crecer la capacidad adquisitiva está despegando el consumo está despegando digo si esto está si todos somos conscientes que esto es cierto porque lo demás lo dice el INDEC que ahora es un organismo absolutamente independiente y técnico si esto está pasando demos un poquito de tiempo no por Macri sino también por la tranquilidad de los argentinos los argentinos no podemos vivir saltando de una protesta en otra escuchando un discurso que dice que estamos en el yo le decía un poco a Fernando Iglesias y a Daniel Arroyo uno dice que estamos en una situación de abismo y los otros dicen que estamos llegando al paraíso entonces ¿cuál de los dos discursos es cierto? pongámonos de acuerdo en cómo está el país y demos un poco de tiempo a la economía para que pueda resurgir y de esa manera de esa manera fundamentalmente podemos provocar o podemos motivar la tranquilidad y la pacificación del país chau hasta el lunes chau 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 CC por Antarctica Films Argentina